Chicos, no os perdáis este vídeo, que vais a conocer a parte de nuestra familia. Bueno, el de verde, no sé quién es. Y darle un montón de likes si queréis conocer al resto que vienen en camino. ¡No os lo perdáis! ¡Teléfono, Lola! ¡Voy! ¿Quién será? No me suena de nada este teléfono, gatitas. ¿Lo cojo o no? A ver, Lola, ¿tú me has visto a mi cara de adivina? ¿Qué? No, bueno, no lo sé. Que no, que no. ¡Cógelo y lo sabrás! ¡Ah, vale, vale! ¡Madre mía! Dígame. Esta Luna y Estrella es que tengo una cosa muy importante que decirle. ¡Corre, corre, pásamelo! Pero, 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 ¿quién eres? No te entiendo. ¡Que sí, que sí! Estrella, Luna, te ponen el teléfono que tengo que decir una cosa. ¡Corre, corre! Madre mía, yo no sé quién es, pero está hablando muy deprisa. Me ha parecido que decía algo de Luna y Estrella. A ver, a ver, un momento. ¿Cómo se llama usted? A ver, yo me llamo Mariano, Mariano Regato. ¡Uy, uy, uy, Estrella! ¡Que me da que es el tío! ¿Mariano? ¿Es del pueblo? Sí, sí. Un momento, Luna, Estrella, ¿vosotras conocéis a alguien que se llama Mariano? Sí, Lola. ¿Vosotros lo queréis conocer, chicos? Darle un like súper grande si queréis conocer a nuestro tío Mariano. Sí, sí, darle un like, que es súper divertido. Ya lo veréis, ya. Bueno, bueno, un momento. Eh, cállese un segundo. Le voy a pasar a Estrella. Ah, no, a mí no me lo pasa, Lola, que es muy pesado, ¿eh? No, 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 a mí tampoco, que se enrolla como a una persiana, que hable con Estrella. Ay, gatitas, no sé quién es y no para de hablar por teléfono. ¿A quién se lo paso? Estrella, te toca a ti. Venga, vale, va, pásame al tío Gato Mariano. Venga, ten, que yo te sujeto al teléfono. Hola, tío Mariano, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hombre, Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, mira, ¿sabes qué pasa? Que te tengo que dar un notición. ¿Y qué ha pasado, tío Mariano? Pues, ¿sabe qué pasa? Que la tía Luisa está embarazada y va a tener gatitos, Estrella. ¿En serio, tío Mariano? Ay, qué emoción, se lo voy a decir a todos los gatitos de aquí enseguida. ¿Qué pasa, Estrella? Que, 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 que el tío Mariano y la tía Luisa están embarazados y van a tener gatitos. ¿En serio? Pásamelo, pásamelo. ¿Qué pasa? Ay, Lola, pásame al teléfono, que tengo que hablar con el tío Mariano. Ay, vale, pues antes no era una persiana. ¿Persiana? ¿Qué va? Pero si es súper majo. Ya, ya, ya veo. Hola, tío Mariano. ¿Cuánto tiempo? Es que quería hablar yo primero, pero Estrella no me dejaba. Sí, seguro, Luna. Y que era muy pesado eso, no se lo dices, ¿no? Tú calla, Estrella. Chitón. Nada, nada. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo está? Pues nada, Luna. Aquí estamos. La tía Luisa y yo súper contentos porque estamos embarazados y vamos a tener lo menos 25 gatitos. Luna. ¡Wala! Eso sería genial. Pero, pero una cosa, tío Mariano. Tu barriga no es de embarazo. Tu barriga es porque tienes unas cuantas chichas. ¿Qué va, qué va? Que yo tengo la mitad de los gatitos y la tía Luisa tiene la otra mitad, ¿no? Eh, sí, sí. Me parece que no ha colado, ¿eh? Oye, ¿y la tía? ¿La tía Luisa cómo está? Pues bien, Luna. La tía Luisa ahí va con su embarazo. Tiene la barriga un poco gorda, pero es normal. Y pronto, pronto, ya saldrán los gatitos y podréis venir a verlo. ¡Vamos a tener primos, chicos! ¡Ay, madre mía! ¡Qué emoción, Luna! ¡Qué emoción! Chicos, dame un like si queréis ver a los gatitos pequeños. Gatitas, qué guay. Vais a tener primos. ¡Qué bien! Eh, oye, eh, eh, le cuelgo a Mariano, que veo que todavía está hablando. No, espérate, que yo también quiero hablar con él. Ah, vale, Nata. A ver, venga, siéntate en el sofá, que yo te cogeré el teléfono. Vale, vale. ¿Qué pasa? Nada, chocolate, aparta, que voy a hablar con el tío Mariano. Que no, hablo yo. Lola, chocolate se ha puesto en el sofá y no me deja hablar con el tío Mariano por teléfono. A ver, gatitas, que podéis hablar una y luego otra. Que no pasa nada. No, no, Lola, tú has dicho que me ibas a dar a mí el teléfono y ahora me toca a mí. Oye, ¿qué pasa? Lola, que Nata es tu preferida, ¿no? Yo ya no te gusta nada, nada. No, no, gatitas, yo no he dicho eso. Yo he dicho que tenía el teléfono y había dicho Nata que quería hablar. Y, y, y... Oye, ¿sabéis que Mariano sigue hablando y nadie le está escuchando? Sí, Lola, es que el tío Mariano habla hasta por los codos. Y no, venga, dame teléfono, que yo quiero ver a la tía Luisa. Eso, eso, yo también. Cuando os llama el tío Mariano, para contaros las batallitas de cuando va a cazar moscas, no le hacéis ni caso. ¿Y ahora qué? Es que ahora va a tener gatitos, estrella, es diferente. Pobre tío Mariano, que nunca le hacéis caso y ahora, sí, por el interés, te quiero Andrés. Eso, eso, Andrés sería un buen nombre para un gatito. Venga, va, va, dejar de pelear ya. Pero, ¿qué dices? Andrés, a mí no me gusta nada para el nombre de un gatito. Además, no sabemos si van a ser gatito, gatita o qué van a ser. Chocolate, que no te enteras. ¿Que no me entero? Pues mira, toma, toma, así me entero. Uy, 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 la cosa se está poniendo muy tensa. A ver, por favor, nata, chocolate, tengo al teléfono a vuestro tío, a Mariano. ¿Queréis hablar con él o no? Pobre tío Mariano, no sabe dónde se mete al tener gatitos. Ya verás, ya. Sí, estrella. Estas dos siempre están peleando y las que le vendrán ya verás tú. Cuando no sea peleas, no le dejarán dormir. Y cuando no, la leche. Y cuando no, ya verás, ya verás. A mí me gusta más Manolito. Perdona, pues a mí Juanita. Sí, Juanita Banana. Oye, menos bromas, ¿eh? Bueno, bueno, no lo pintéis tan mal. Que nos está escuchando por el teléfono. ¿Pero qué dices que te está escuchando? ¿Que no lo oyes? ¿Cómo está arreando por el móvil? Mira, mira. Uy, es verdad, estrella. No calla, no calla. Es como un disco callado. No para. No es un trate siempre lo mismo. Que si no sé qué, que si no sé cuántos. Pues mira, no para como Nata y Chocolate. Chicas, o paráis ya, o ninguna de las dos habla con el tío Mariano. ¡Hala! Ya me he enfadado. Bueno, bueno, Lola. No te enfades tanto. Que tampoco es para ponerse así. Simplemente estábamos jugando. ¿A que sí, Chocolate? Pues claro, Nata. ¿En serio? Lola, eres una exagerada. ¿No podemos jugar? ¿O qué? Ah, vale. Pues sí, venga. ¿Pero quién de las dos habla? ¿Habla tú, Chocolate? Ah, no. Yo ahora no quiero. Ahora hablas tú. No, no, pues yo tampoco pienso hablar. ¿En serio? Bueno, vale. Pásamelo. Ya hablo yo con él. Venga, vale, Nata. Ten. Te lo sujeto el móvil. ¿Y entonces? ¿Cuándo fui a cazar la mosca? ¡Oye, oye! ¡Oye, tío Mariano! ¡Que soy Nata! ¡Ah! ¡Hola, Nata! ¿Qué tal? ¿Tú también casas mosca como yo o qué? Yo quiero ver a la tía Luisa. Pero espera que te cuento la historia de la mosca. ¡No, no, no! Quiero ver a la tía Luisa. Que seguro que no la sabe. O hablo con la tía Luisa o te cuelgo. Vale, venga, pues nada. Te pasa a la tía Luisa. Venga. Venga, cara, voy a buscarla. Luego te cuento lo de la mosca. Qué pesadito. Cariño, al teléfono. Que son mis sobrinas. Las de la Lola. Que quieren hablar contigo. Venga, venga. Ay, pues claro. Qué ilusión. Pásamelas, pásamelas. A ver, ¿cómo están mis niñas? Hola, tía Luisa. Uy, pero si es la nata. Qué mayor estás, niña. ¿Y tu hermana cómo está? La... ¿Cómo se llamaba? La... La bombón. ¿Cómo está la bombón? No, eh... Tía Luisa. Se llamaba... Chocolate. Ah, es verdad. La chocolate. Que no me acordaba, cariño. Bien, bien. Está por ahí. ¿Y tú? ¿Tú cómo te encuentras, tía Luisa? Ay, pues mira. Aquí estoy. Con todo el barrigón. A ver si estos gatitos me nacen ya o qué. Oye, pues no se te no echa mucha barriga. Estrella tiene más. Sí que verdad, cariño. La estrella esa estaba bien gorda. ¿Todavía sigue igual de hermosa? Uh, sí, sí. Todavía, todavía. Oye, ¿qué os estoy oyendo, gatitas? Qué sinvergüenzas. Estrella, no te pongas así. Hay cosas que son evidentes. Y tú parece que estés embarazada de 20 gatitos. Oye, oye. Que la gata tampoco se queda corta, ¿eh? No sé si está más rellenita ella o yo. Bueno, una cosa. Que aquí no estamos hablando de mí ni de tía Estrella. Estamos hablando de la tía Luisa. Ay, pero qué graciosa. Y qué arte tiene la sobrina del Mariano. Espero que nuestras gatitas tengan tanto falero como ustedes. Bueno, bueno, tía. ¿Y falta mucho para que nazcan los gatitos? No, no creo. Porque me está dando un sueño. Esto de estar embarazada que no vea. Uy. Oh, me parece que ya vienen. Mariano, que creo que ya están aquí los gatitos. ¿Qué? Oh, vaya. No me lo puedo creer, chicos. La tía Luisa va a tener a los gatitos. Mariano, ¿dónde está? Shh, calla Luisa. Que estoy mirando sigilosamente. A ver si veo una mosca. Para balanzarme sobre ella. Y cazarla. Y así no se podrá escapar, claro. Pero Mariano, aquí y yo. ¿Qué van a hacer los gatitos? ¿Qué gatitos? Pues qué va a hacer los nuestros. Ay, madre mía. Oh, oh, oh. Esto ya va, chicos. Voy a llamar a un colega. Que va súper rápido. Para que te lleve al hospital. Ah, vale. Ve llamándolo. Venga, allá voy. Voy haciendo la maleta. Eso, eso. Rapidito, ¿qué haces? Pues nada. Aquí estoy. Yo con mis cosas. Venga, rapidito. Date prisa. Que la Luisa ya se ha puesto de parto. Y ya vienen los gatos. Pero, ¿qué me estás contando? Mariano, para eso tendré que tomar energía para ir hasta el hospital. Madre mía. Es rapidito. ¿Y qué energía cesa? Pues ya sabes. Tengo que comerme un poco de hoja. Am, am. Esta me dará para un kilómetro. Am, am. Esta para dos kilómetros. Pero, venga, rapidito. ¿Qué, qué nos vamos a llegar? ¿Qué va a tener los gatitos aquí? ¿La Luisa? Oye, no me agobies. Que tú ya sabes que lo del nombre es de coña. Que yo voy lentito. Como las tortugas. Por eso soy una tortuga. Ay, madre mía. Madre mía. Yo creo que la Luisa va a tener los gatos aquí. Chicos. Ay, no me agobies, Mariano. Que ya sabes que si como deprisa, me sienta mal. Y me duele la tripa. Hombre. Ay, madre mía, rapidito. Madre mía, qué desastre. Yo creo que esta ambulancia, Luisa, no te va a llevar al hospital. Va a tener que tener los gatos aquí, en casa. Mariano, tengo un problema. Me ha cogido una humana. No sé, sí podré llevar a la Luisa al hospital. Am, am. Pero qué buena está esta hoja, tú. Que me ha dado la humana. Am, am. Madre mía, chicos. Aquí yo ya te digo. Luisa, ves preparándote que vas a tener los bebés aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero qué dice, Mariano? Ah, ya sabía yo que no nos podíamos fiar del rapidito ese amigo tuyo. ¿Se lo decimos al perro o qué? ¿A el suso? ¿A este suso que hay ahí? ¿Pero que no lo ve? ¿Cómo está desobado? Que no sabes tú que cuando se duerme y ya no hay manera de despertarle, ni un terremoto lo despertaría. ¡Susho! ¡Susho, despierta! ¿Ves? No hay manera. Chicos, qué fuerte. La tía Luisa va a tener a sus gatitos. Si queréis verle la carita a los gatos, darle un montón de likes. Si llegamos a 10.000, en el próximo capítulo saldrán los gatitos. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, también darle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. ¡Qué nervios, estrella! ¡Que ya van a nacer! 10.000 likes. 10.000 likes. Yo ya le doy uno. Toma, toma, toma. Que quiero ver a los gatitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!